¡Gracias, papá! 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 La tierra, la premisa que me hay Adoramos en mi alma de cristal Entenamos contigo En la sombra de mi alma en el bosque Y en mi camino viviré Aviones proclamándome de él Y Dios oirá Envelado que tú descansarás Envelado que tú descansarás Envelado que tú descansarás Envelado que tú descansarás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!